Bueno gente, bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Hoy les estoy presentando ya un hangar sin tanta meta Bueno, yo diría que no hay nada meta Pero este robot lo tengo con muchas habilidades de velocidad Por acá, fíjate, tengo explorador, tengo espía, tengo conductor agresivo Me gusta este robot con velocidad Me han preguntado qué armas, pinceladas, qué armas les colocó a esto Fíjate lo que yo voy a usar Pero los módulos pasivos sí quiero que te des cuenta que estoy usando lo top No estoy usando nada viejo así como tal, el asestán sería lo único Pero estoy usando lo top para poder hacerle frente a toda la meta Cada robot tiene un uso Y necesito, escucha bien Que para armar tu hangar Encuentes el uso de tus robots Este va a ser mi balicero Este va a ser mi mata seraf Este va a ser lo que sea que salga Lo que sea que salga Y titanes y tanques Y bueno, este me enfoco en full titan Disculpenme a todo gente Pero Dugué como 15 días enfermo Por eso no subí videos, casi mucho Bueno, ya comenzó la batalla gente Vamos a ver qué nos sale por acá Voy a ir por balizas Voy a ir por balizas No sé qué enemigos me están saliendo Pero estoy viendo gente poderosa Gente poderosa Ok Vamos a tratar de ir por las dos balizas Porque las dos balizas Siempre nos van a mantener en un buen lugar En la tabla de clasificación Para no perderte Ok Aquí estos manes tienen la dobladora Vamos a hacerle frente un poquito acá A ver si vienen Ok Aquí vino uno Bastante poderoso Y Vamos a ver si Si estos manes Vienen para otro lado Ok Aquí hay un Revenant Ok Ahí no utilicé más A este robot Porque sé Que no va a funcionar más En este mapa Si no tengo apoyo De los enemigos Si Vamos a lanzarle al hijo Hijo V por V por ese Hijo de su madre Ok Ahí le lanzamos a mi hijo No sabe qué Qué onda con este man Bueno este man Si me paraliza Tiene mucha suerte Ok Aquí si el enemigo sale acá Posiblemente salga Si Ok No el enemigo No lo veo por aquí cerca Salió en la baliza del fondo Porque está usando Un medio camper Medio 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 camper Ok Vamos a tratar de que no nos mate Tan rápido Perfecto Ok Aquí estamos bien Estos manes Ok Joder Nos Nos tiene con Con esa paja De La paralización Toda esa paja Ok Bueno este man La jugó muy bien Ojo La jugó muy bien Este man Pero vamos a sacar Este A ver si podemos Capturarlo Ahí cayendo Ok Aquí creo que lo matamos Ojo Creo que lo matamos Pero no me dejó De volverme Así que bueno Aquí quedé vendido Vamos a ver si Si mis aliados Me ayudan O que pasa Hay un loki ahí No bueno Ya este escorpión Lo perdí Por lo que veo Me están atacando Tres gente Tres me están atacando Bueno vamos a ver Si podemos hacer algo acá Y darle A este man Bueno No no Me están dando otra vez Por la espalda No pude hacer nada gente Pero estamos bien Estamos bien Todavía No lo veo tan Tan perdida La batalla Si Ojo Dando batalla Nosotros Sin ningún tipo De Robot Seraph Ni nada Por el estilo Como estás viendo ¿Si? Pura batalla Sin meta Sin meta Ok Creo que este man Lo matamos ya Vamos a presionar Por aquí Gente hermosa A ver Bueno Este salió volando Y yo voy a presionar Acá Estas balizas Voy a lanzar la nave Simplemente para tener Más escudo Déjame ver si me puedo llevar No, no No lo pude llevar Vamos a ver si puedo Sufogarme La otra baliza del fondo Y que estos man Sigan ahí Ok Ahí salió Otro titán Vamos a ver si puedo Retroceder Que no me maten Que no me maten Oh Loco Me paralizaron Pero Me acaba de salir Otra nave espacial Que me da un poquito Más de vida Estamos tratando De hacerlo Lo mejor posible Con estos robots Que no son meta ¿Si? Ojo que no son meta Bueno Digamos que el Begemoth Es lo más fuertecito Que tengo Vamos a ver Que aparece por aquí Este man Me desea Con todas sus ganas Este man Me desea Con todas sus ganas Uh Bueno La jugo bien La jugo bien Y No sé si irme Con el titán No vi que titanes habían Eso es un error Claro de mi parte Pero bueno Vamos a dar A soporte Aquí atrás A mi amigo Ok Bueno Listo Ahí mi amigo ya Creo que puede Conquistar Bueno Ahí salió otro titán Y le vamos a dar También lo suyo Creo que podemos Entre los dos Mi amigo y yo Podemos matarlo Fácil Ojo Bueno No Mi amigo Lo mataron Y a mi Me paralizaron Tengo miedo Ahora Tengo miedo Porque el titán Mío Me están haciendo Añicos Uh Loco Uh Maté a uno Maté a un titán No estuvo mal No estuvo mal Pero hay que Hay que bordear Gente Esta batalla Está muy buena Porque me emociono Porque es que no tengo Meta Y me encanta Ganarle a los Metalovers Si Es más Me Me volvió a poner El carnicero Por eso Volvió el carnicero Joder Verga Ese tipo Se fue Para el Para el Para el Para el Para el Amigo Amigo Ya voy a ayudarte Uh Se revivió Todo Loco Vamos Amigo Yo te puedo Ayudar Yo te puedo Ayudar Oh Hay que estar Ayudando Amigazo Entre los dos Podemos Entre los dos Porque tiene Tiene esas armas Que pegan fuerte Esas armas Pegan fuerte Si o no Pegan fuerte Yo me voy Por esta baliza Joder A ver Este man Va a salir aquí Si va a salir aquí Vamos a ver Si lo podemos Destrozar Ok Y este que Bueno Este ya está cayendo Ahí Necesito cobrarme Esta baliza Como sea Verga Creo que tengo Mucho volumen Déjame bajar El volumen A esta Verga Este tipo Me odia Este tipo Me odia Porque Vuela y me da A mi Vuela y me da A mi Loco Dale a otra Persona No tiene jamás Nadie Toma 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 Y se esconde Ahora lo tengo A volar Y se esconde También Por eso es que Van a perder Por manco Toma Toma Sale volando Ya ves tú También Sale volando Ahí Si Rompe escudo Vuela Rompe escudo Vuela Rompe escudo Vuela No mames Loco Tu equipo Va perdiendo Ven por la baliza No me jodas la vida Loco De verdad que se pasa De manco Menos mal Que no salí de mi equipo Y no me importa Si no es MK3 Porque para que tienes Ese robot Y no lo vas a tener A un buen nivel Full 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 Buen nivel Joder Yo quedé segundo Y me hice 6 millones Con ese hangar Tu me dirás Pizela Full MK3 Pero ya Ya lo viste Es un hangar De pobre Por así decirlo No hay nada Que te vuelva El El mejor Si Y Haré 5 balizas Papá Balizas Siempre son importantes Vamos a ver Los enemigos Este es de App Store Creo que App Store Es EOS No me equivoco Bueno Este es Siren Que era uno De los que estaba Por ahí Volando MK3 No me jodas Muy buen hangar Tiene este man Muy buen hangar Variado Lo felicito Tiene un muy buen hangar Aunque bueno Tiene ese Siren Que Ese Siren Es bueno Pero no en Ofensiva No me gusta En ofensiva Si Y este man Joder Este man Este man No anda con Jugueticos Papá Este man Está chetado Si Es de México Es de México Y también Es de la App Store Si no me equivoco Un hangar chetado Bueno gente Le ganamos A esos Manes Que estaban pesados Me salió También gente Pesada de mi lado Menos mal Porque Se equilibró La balanza Si Bueno Vamos a ver Que otra batalla Sale por allí Me encantó Esta batalla De verdad Para ver El funcionamiento De ese hangar De Pudito Pudito player O Bueno Acá salimos En un mapa Complicado Este mapa Es complicado Siempre lo he sentido Complicado Si tus aliados No van por balizas Vamos a ver Que sale Bueno Aquí me salió Gente Que creo que Si va a ir por balizas Ojo Pero no Pensé que Si iba a venir Por acá El otro La perdemos No estoy seguro Ok Vamos a tratar De dar pelea Acá Pero Creo que La mejor idea Es irnos Por la baliza Del fondo Verá No estoy seguro Ok Aquí me están dando Con todo a mí Y me mataron Está bien Vamos a sacar Este una vez A ver Que hacemos Por acá Vamos a soporte A este aliado Y será Que voy Por la baliza Creo que perdimos La baliza Igual Ojo Creo que la perdimos Vamos a ver Si podemos Dejar A este man Acá Disparando Y nosotros Nos venimos Por el otro lado Estas armas No es que Hagan mucho daño O así decirlo No es que sean Las mejores Pero Me han gustado Y Están disponibles En el taller Que creo que Es lo importante Creo que Lo importante Es eso Que están ya Disponibles Y allá Este hermano Allá Disparando Ok Vamos a dejarlo Que dispare Por allá Ok Aquí alguien También me está Disparando A mí Pero No sé Qué onda Con Con este amigo Vamos a ver Si mi hijo Me ayuda Y matamos Bueno Este ya se hizo Face Shift Y ya Creo que Lo matamos Aquí llegó Un tanque Aquí llegó Un tanque Joder Cómo hacemos Buen trabajo Por las balizas ¿Verdad? Creo yo que Hacemos buen trabajo Con las balizas No sé ustedes Cómo me ven a mí Con el tema De las balizas Vamos a lanzarle Un hijo A este hijo De su Vamos para allá Ay Lo lancé Muy bajito Gente Bueno Aquí cayó Vamos por la baliza Esta No pasa nada Aquí caemos Y nuestro hijo Le está dando Este mansión No Creo que sí Le está dando Ok Vamos a Accionar Esta nave De soporte Porque hay un Scorpion Detrás Y no lo puedo ver Al Scorpion Y al otro Bueno Menos mal Que haremos Esta otra baliza Joder Cómo voy por balizas Cómo voy por balizas Y cómo perdemos balizas ¿No? No sé si ustedes Se dan cuenta Que perdemos Innumerablemente Balizas A ver Oh Oh like ¿Qué me está dando Con todo? Este que tiene Lanzamisiles Yo no sé Que tiene este titán Hay un titán Detrás mío Por lo que veo Y hay un titán Detrás mío Así que sí Hay un titán Detrás mío Y hay un shell Le voy a hacer Frente al shell Creo que estos manes Están saliendo Todos juntos Y eso es lo que He visto Y veo que Mi equipo No ha podido Eh Saber Hacerse O sea Saber enfrentarse A eso Vámonos con el Tiffon El tiffon Es bueno En contra De Del shell Ojo Contra el shell Listo Ahí lo mandamos Para su casa Y Ahora vamos a tratar Hacerle cuenta A este Ok Lanza llamas Aumento de daño Está bien Estamos haciendo bien Ahí tenemos bien Y voy a tratar De Paralizar a este man Y me la voy a meter Con todo Lanza llamas Perfecto Ahora vamos con este Y vamos a darle soporte A este titán Que es de Ah bueno Es del clan X Este titán Vamos a darle soporte Si Vamos a darle soporte Mi gente hermosa Para hacerle daño También a nosotros Ojo Vamos a hacerle daño No vamos a comer Cuento Del otro Ravana Y voy a revivir A mi amigo Antes que lo maten Antes que lo maten Vamos a revivirlo Pero joder Otra vez perdimos Todas las balizas Imposible ¿No? Ok Este man Me paralizó Me mató Tenía traspasas Escudo Está bien Que hay acá Ok Ya que puedo hacer Algo aquí En contra de este ¿Por qué no le bajo La vida? ¡Ah gente! Es como que Le traspaso Las balas ¿No? Es como que Le traspaso Las balas No sé No sé Qué onda Con esta Vaina No sé Qué onda Es como que Le traspaso Las balas ¿Qué es esto? ¿Qué bug Es este? ¿Qué bug Es este? No me jodas Loco Mira Es que Las balas Traspasan Gente Las balas Traspasan Bueno Llegó alguien Voy a tratar De hacerle Frente A este titán Ok Ok Perfecto Iba a ver Si desde lejos Le pego Porque Imposible Que no le pueda Pegar de cerca Y Que De verdad Disculpen la palabra Pero que Que vaina más Tonta Que suceda eso O sea Es algo Tonto Que no le pueda Pegar a un robot De cerca Me parece a mí Pero bueno No sé Cada quien Puede opinar Cosas distintas Vamos a ver Si este man No me ve Y lo metemos Por todos lados No este no me vio Este Lo único que sintió Fue La penetración De las pelotas Esas No me jodas A ver Que hay por acá Man Viste para el fondo No estamos perdiendo Mancito Lánzate hermano Lánzate Lánzate sin miedo Voy a recargar Las escopetas A ver si puedo Y sale un titán Acá Darle Al titán Ese Eso Eso Haga la baliza Joder Aquí no Haga la baliza No No entiendo Lo que vemos A ver si aquí sale Bueno No hay Este man Haga la baliza Esta batalla Estuvo muy buena Todavía no ha terminado Pero Joder Estuvo muy buena De verdad Que siento Siento que Me han salido Batallas buenas Con este hangar Tío No gente Me han salido Batallas buenas Esto de Revenant Y todas Estas Bugs Que pasan Que no le puedo Pero este si le puedo dar O al menos Siento que si le puedo dar Bueno No sé Qué onda Con esto Gente No sé Qué onda Con esto Yo voy por la baliza Porque si no Vamos a perder Por balizas A ver Déjame Volar A ver Si le puedo hacer Boku Bueno Ahí no hay Ahí el man Puso Fake chip Uff Ayúdenme Ayúdenme Tampoco le puedo dar Vamos a ver Listo Listo Ahí le dimos Gente Ahí le dimos No sacó Titan No sacó Titan Bueno Estamos bien Vamos bien No sé si allá En el fondo Hay titanes O hay Pajaracos De estos Estos pajaracos Si son peligrosos Porque Nos pueden cambiar La situación En instantes Si No sé Si tenemos Cuatro balizas Si las sostenemos Podemos ganar Si no Perdemos No sé Si hay titanes Allá No van a ser Un titán Estos los mataron Un solo No sé Qué hay Gente No sé Si alguien Va a sacar Un titán Tengo miedo Ganamos 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 Uff Esta playa Estuvo muy buena 10 puntos A los enemigos Y 10 puntos A mis aliados Porque Llega un batalla Joder Llega un batalla Bueno Vamos a ver ya Resultados Para despedirnos A ver si me lo muestra Lo que Estuvo muy buena Esta batalla Eh Didi GTO Me salió Un dúo Me salió un dúo Acá 13 kills Pero como tuve 13 kills Eso fue que Eso fue que Me robé kills De alguien Porque imposible Yo voy a estar Matando con Con este hangar Tantos kills Y vamos a ver Los enemigos No me jodas Este enemigo Estaba fuerte Este enemigo Estaba fuerte 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 Un hangar Bonito No así Full meta Y el de abajo El de One Este creo que fue El que no le podía Meter los pepinazos Si o no Creo que si Fue este Este tiene un hangar Distinto Bonito también Fenrir Así como el que yo Tengo Distinto Bastante interesante Bastante interesante Bueno Mis aliados Aquasamas Nunca lo había escuchado Vamos a ver Que Joder No sé si jugó Jugó con esto No sé Pero es amante De los vejimos No Creo que si jugó Comienza Porque Jugó vejimos Joder Jugó bien Tiene muchos vejimos Si Pero jugó bien Bueno Gente Espero que disfruten Y vean Al carnicero Que ha vuelto Ha vuelto Carnicero Robos viejos Bueno El único Nuevo Es este Pero bueno Con estas armas Tampoco es que La llevo así Sobrada Le coloqué Este piloto Rafael Petit Porque bueno Un piloto que ustedes Pueden conseguir Y bueno Fíjense Vacílense Todo el hangar Ya de último Otra vez Bueno Este piloto Si es importante Ojo River Chase Y no No lo cambio Tampoco lo cambio Porque es Lo que es Joder Me encantaron Estas batallas Me han encantado No gente Espero que ustedes También hayan Disfrutado De estas batallas Y nos vemos En un próximo episodio Paz y amor Para todo el mundo